En Buga fue recibida la luchadora Tatiana Rentería, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024 y su entrenador el bugueño Mario Izquierdo. El dúo que representó al valle y al país se trasladó en una caravana hasta el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina, donde fueron homenajeados. Pues me siento muy feliz y me siento muy querida por los bugueños y pues una felicidad enorme que no se puede explicar. Como deportista significa mucho porque estoy cumpliendo uno de mis sueños y creo que para Guadalajara de Buga también significa mucho. Pues aquí doándola y pues muchas gracias por haberme acogido, como dice ella, hace cuatro años. Me sentí muy bien, con mi entrenador me sentí muy bien, pues primera vez y pues yo creo que estuvo re bien, re super la preparación. Estas fueron las palabras de la deportista Tatiana Rentería luego de ser recibida por la comunidad al hacer historia para Colombia en la Villa Olímpica de París, con un gran recibimiento desde el aeropuerto a Brisas del Valle y de ahí al Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina, acompañada de su familia, amigos y adeptos celebraron su triunfo. El ex luchador y entrenador Mario Izquierdo resaltó el triunfo de Tatiana para la ciudad señora, que pese a no haber nacido en la ciudad, parte de su carrera deportiva la ha forjado en el municipio, pues se ha acodeado con destacados referentes en la disciplina de lucha. Hombre, estoy feliz, no me esperaste al recibimiento porque, para ser honesto, las redes sociales a veces eran más lo negativo que nos encontrábamos, de hecho no quería volver. Yo decía, no me sentía acogido. Una medalla esta es muy importante para un país, esto une un país, esto une un departamento. Sí, ella es de Buenaventura, nací y crea, pero gracias a UGA ya pudo potencializarse. Las medallas mundiales que ella tiene es gracias a UGA y gracias al Club Julio César Alcearias, donde ella, digamos, se ha alimentado con la experiencia de deportistas de nivel olímpico de Tokio 2020, Río 2016 y Dangean 2014. Fue muy fundamental Oscar Tigrero y Carlos Izquierdo porque ellos son los olímpicos. Cuando yo llegué eran ellos dos que llegan a la Olimpíada y pues es la experiencia. Es muy fundamental uno entrenar con una persona que ha ido dos veces a los olímpicos, que pues sea una experiencia muy grande. La mandataria local también estuvo presente en el recibimiento, quien además le dio una importante noticia para la deportista. Ficimos muy orgullosos, muy complacidos. Hemos recibido a Tatiana Rentería, nuestra deportista olímpica, quien ha traído una medalla de bronce a Colombia, al Valle del Cauco y por supuesto a UGA. Así que hoy le hemos anunciado que vamos a hacer la entrega de 15 millones de pesos, así como está establecido en el Acuerdo 074 del 2010. Y por supuesto seguiremos trabajando por el deporte bugueño, gracias a nuestra gobernadora que se ha comprometido también a ayudarnos a fortalecer este escenario de lucha para todos nuestros bugueños. Para mí significa mucho que porque pues quiero comprarme una casa y pues diría que estoy aportando un granito más para mi casa. También el anuncio de la gobernadora para fortalecer el escenario deportivo Julio César Arce fue celebrada tanto por el entrenador como por la deportista. Muy importante, muy importante cuando es para el desarrollo de grandes atletas. Para nadie es desconocido que Guadalajara UGA siempre ha aportado importantes deportistas a las selecciones Colombia Lucha. Sabemos, en la última década para Colombia siempre hemos aportado deportistas a los Juegos Olímpicos. Entonces, hombre, es gratificante porque los verdaderos beneficiados son los mismos bugueños, los mismos deportistas. Exactamente, sí señora, va a ser muy fundamental y pues mejor el Coliseo. Yo creería que llenaríamos más el Coliseo y tendríamos más deportistas. Tatiana Rentería, con su medalla de bronce en la categoría de lucha libre, ha demostrado ser una de las grandes promesas del deporte colombiano, mientras que Mario Izquierdo ha consolidado su reputación como uno de los entrenadores más efectivos en el ámbito de la lucha. El homenaje en Buga resalta el importante papel que desempeñan los atletas y sus equipos en la promoción y el desarrollo del deporte en el país.